Siete en punto de la mañana, muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de 24 horas, hoy miércoles mitad de semana, 4 de septiembre, estamos empezando mostrándoles esta imagen captada por nuestro dron norte de Guayaquil, avenida Juan Tanca Marengo, ya vemos movimiento importante en esta vía principal de la ciudad, un cielo nublado que nos acompaña a esta hora con 22 grados Celsius de temperatura. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Liz. Amigos, gracias por acompañarnos y veamos cómo amanece Tito, la capital, que cada día tiene más tráfico por el retorno progresivo a clases y por algunos cierres viales en el DMQ, así que planifique su salida de casa. Hoy es miércoles, no circulan los vehículos que tienen placas terminadas en 5 y 6, cielo despejado, 8 grados Celsius, vemos una toma del norte de Quito, captada por nuestro dron desde el sector del bosque sobre la avenida occidental. ¿Qué tal, Wilton? ¿Cómo estás? Muy bien, Liz, gracias y tenemos importantes noticias y también invitados para el día de hoy. Vamos a contarles inmediatamente quiénes nos van a acompañar en breve. Estará con nosotros Alfredo Espinosa, él es arzobispo de Quito, monseñor. Con él vamos a ampliar los detalles del 53º Congreso Eucarístico Internacional que se va a realizar en Quito y este año tiene como lema fraternidad para sanar el mundo. Y va a estar con nosotros el periodista y columnista de Diario Expreso, Roberto Aguilar, para hablar de esta investigación del investigador docente de la Universidad de Chicago, Ardino Tomasi, que habla de 7 mil crímenes que no se explican. Ya lo vamos a entender más adelante. Empezamos. El Tribunal Contencioso Electoral acogió la denuncia por infracción electoral muy grave que fue presentada en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la llamada Liga Azul por su cercanía al correísmo. La resolución en primera instancia y que puede ser apelada fue dada a conocer anoche y establece sanciones para los consejeros principales Augusto Verduga y Adira Saltos, además los suplentes Viel Capárraga y Eduardo Franco Lóo. El dictamen declara a los cuatro responsables de cometer una infracción electoral muy grave y se les interpone el pago de 70 salarios básicos unificados, la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años, a los dos principales la destitución del cargo, a los dos suplentes la exclusión del listado de dignidades como consejeros suplentes. La denuncia por grave infracción electoral fue presentada el 5 de julio por la abogada Mónica Jaramillo, parte del Observatorio de Control Ciudadano, eso porque la Revolución Ciudadana apoyó frontalmente a la autodinominada Liga Azul durante la elección del CPCSS, pese a estar prohibida la intervención de partidos políticos. Además, el Tribunal Contencioso Electoral admitió la denuncia por violencia política que se le acusa a la vicepresidenta Verónica Abad, la noticia fue confirmada por la asesora presidencial Diana Jacome, ella el pasado 15 de agosto interpuso la queja contra Abad y pidió al Tribunal Contencioso Electoral que se le suspendan los derechos políticos y que se le cobre una multa. Acome en su cuenta de X publicó parte de la admisión de la denuncia por parte del TCE, en ese escrito se establece que a partir de la citación, la vicepresidenta tendrá 5 días para contestar la denuncia y presentar las pruebas de descargo. La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado realizaron este martes un operativo en las inmediaciones del Ministerio de Energía y la Agencia de Regulación Minera en Quito, por supuestas irregularidades en el otorgamiento de catastros mineros. En el operativo se incautaron documentos y dispositivos electrónicos. La ministra del Interior, el ministro de Energía y la Policía se pronunciaron sobre el hecho asegurando que no permitirán hechos de corrupción. La Policía Nacional realizó allanamientos simultáneos en instituciones públicas para lograr determinar esta información y a través de coordinación con Fiscalía poder levantar varios indicios asociativos que tengan relación al cometimiento de estos delitos. Y desde el Ministerio de Energía y Minas apoyamos absolutamente a la gestión de la policía con toda la información y apoyo que necesiten para erradicar la corrupción del Ecuador. Las brigadas contra incendios lograron extinguir completamente el fuego que se produjo cerca de la Reserva Ecológica El Ángel en el Carchi. Alrededor de 300 hectáreas de pajonales y también frailejones fueron consumidos por el fuego en la zona de amortiguamiento del área protegida. Bueno, de 12 días de ardua labor para intentar aplacar el incendio en el cantón Quilanga, en Loja, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó mediante un comunicado que se encuentra controlado dejando una afectación aproximada de 8.900 hectáreas. El COE cantonal continúa activo y las labores de bomberos y Fuerzas Armadas y contingente aéreo de Perú y Colombia continúan en el sector, pues debido al clima el incendio podría reactivarse. Estamos de regreso con más. Continúa la crisis hídrica en Cuenca tras la sequía de sus ríos que ya contabilizan 54 días. Mientras las entidades municipales ya plantean posibles soluciones, no se descarta el racionamiento del servicio de agua potable. Vámonos a Cuenca. Erika Bela está ahí para darnos los detalles de lo que ocurre a esta hora. Hola, Erika. Buen día, Milton, Liz, amigos televidentes. Nos encontramos efectivamente en lo que sería el río Paute. Como pueden visualizar, las rocas son visibles en esta ocasión tras ya contabilizarse 54 días de extrema sequía y el riesgo evidente para los racionamientos de agua potable. Dialogamos con el alcalde de esta ciudad que nos comentó una posible solución. Escuchemos. Cuenca tiene varias plantas potabilizadoras en la ciudad, pero no están interconectadas entre sí. Pero uno de los proyectos que quedó quizás, digamos, en el estante es interconectar esas plantas. Eso es lo que hemos visto importante. Estamos ya prestos a recibir los estudios definitivos y la construcción se contratará el próximo año, porque esto de alguna manera garantiza que si en un lugar tenemos abastecimiento de agua, eso pueda suplir, obviamente, a otro sector de la ciudad y no dejar ciertos sectores desabastecidos. Así es, y también comentarles que hasta ahora la única planta potabilizadora de agua que funciona y que abastece a casi 110 sectores en la ciudad es la planta potabilizadora El Cebollar y que, bueno, habilita a más de 60.000 habitantes de Cuenca. Esta es la información, compañeros, que le llevo hasta el momento desde lo que sería el río Paute, que se encuentra con un tercio de caudal, en esta ocasión manteniéndose los 54 días de sequía. Pueden continuar con más información y estudios. Que tengan buen día. Buen día, Erika. Gracias. Increíble. Más rocas que agua en el río Paute. La sequía realmente afecta al austro y esto repercute, obviamente, con la generación hidroeléctrica, Liz. Así es. Por eso, preocupación a nivel de país con lo que suceda ya frente a ese estiaje adelantado y que viene con quizás más fuerza de lo que habían previsto las mismas autoridades, Milton. Otro tema. Alex Guevara, director del Centro de Privación y Libertad de Sucumbíos, falleció en un ataque armado el 3 de septiembre en la vía Alcoca. Otros dos funcionarios resultaron heridos. El automotor recibió más de 20 tiros y se presume que esta muerte violenta sería por represalias, ya que se encontraron panfletos en el interior del vehículo que amenazaban su vida por parte del grupo Los Choneros. El gobierno se hizo presente para mostrar sus condolencias, pero al momento no ha entregado mayor información. Gracias. 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 Gracias.